En lo que hoy es el centro histórico de Mazatlán, en el siglo XIX, nunca fue esta parte de la ciudad, una de las zonas más deseables para vivir, por aquello de las inundaciones. Cada que la marea subía, ya si por olas altas o playa sur, el agua llenaba la cuenca en el centro de todo, el huerto de los naranjos, donde se encontraba el banco central. Esto se comprueba, con las casas antiguas que se conservan, con sus altas banquetas. En ambas aceras, entre las calles de Romanita de la Peña y Libertad, nos encontramos con dos buenas muestras de lo que en el siglo XIX se llamaba cuartería, que eran pequeñas casas habitación cuyo frente estaba compuesto por la puerta y una o dos ventanas. Las cuatro que subsisten aún mirando hacia el oriente, pertenecieron a Luis Becanovio, y eran obviamente de renta. En la esquina suroriente de la confluencia de esta calle, con las de Libertad, tenemos la fachada lateral de una casa de una sola planta, en excelente estado de conservación. En ese lugar estuvieron los baños de la Libertad, y aunque el estilo de esta finca aparenta ser posterior a esa época, es un buen ejemplo de lo que fueron las residencias que pertenecieron a personas, que hoy serían calificadas como clase media alta a finales del siglo XIX, o principios del XX. Donde hoy es la plazuela Machado, está la finca de la que hablaremos. Frente al costado poniente de la plaza y abarcando la manzana completa, se encuentra el edificio con el cual se identifica al centro histórico. Gracias al esfuerzo de muchas personas, se logró su rescate, siendo la principal, los portales de Canovio. Esta finca debe su nombre a los portales que tiene frente a la plazuela, y al apellido de la familia que lo ha tenido en propiedad, desde hace más de 100 años. Anteriormente era de Juan Nepomuceno Machado, de quien hace mucho se afirma que la casa fue suya en alguna época. En 1842, un buque mercante costero japonés, fue desarbolado por un huracán, cuando se encontraba en su ruta normal de comercio, con diferentes puertos japoneses. La fuerza del viento sacó la nave fuera de su ruta, y estuvo a la deriva bastante tiempo hasta que la tripulación fue rescatada, por un navío español que los condujo a los cabos. Después de diversas peripecias, tanto ahí como en La Paz, varios de ellos pudieron venir a Mazatlán, donde les dio acogida y empleo Benito Machado, supuestamente en esta casa. Después de permanecer algún tiempo en Mazatlán, algunos pudieron regresar a Japón, donde relataron su historia, pero fueron severamente reprendidos por violar la ley japonesa, que prohibía a sus nacionales, tener cualquier tipo de contacto con extranjeros. El relato de la vida en México de uno de ellos, fue plasmado en dibujos, que permanecieron archivados en Japón, hasta que en la década de 1970, fueron descubiertos y para comprobar su veracidad, un historiador japonés viajó a Mazatlán. Del resultado, se publicó un libro muy interesante, titulado Vida en México de trece náufragos japoneses. En un censo realizado, para fines de un impuesto de capitanía, realizado en ese mismo año de 1842, que conserva el archivo histórico municipal, aparece que en la finca de los portales había una herrería, y que Benito Machado vivía en una casa de teja, ubicada en el cuartel tercero, Manzana 14, calle del Muelle, muy probablemente la calle Venustiano Carranza, en compañía de sus hijos Juan Antonio, de 15 años, y Manuel de 6, y seis sirvientes. En la misma cuadra, estaba la casa del almacén de la aduana marítima. La finca perteneció luego, a la sociedad Yeker, Torre y Compañía. En 1849, la compró Juan Tamés a nombre de Tomás Osuna, a Ángel Lazábal, apoderado de la firma propietaria, en cinco mil pesos. El año de 1852, Tomás Osuna compró a la municipalidad, una extensión de terreno que constituía una pequeña plaza, situada en el costado sur de la casa, y la finca se reedificó en su totalidad. De acuerdo con expedientes, que se conservan en el citado archivo municipal, se sabe que en mayo de 1864, Tomás Osuna estaba construyendo la segunda planta de su finca. Los documentos relativos, contienen todo el complicado proceso, que se inició con un informe del síndico Santiago Calderón, y que a pesar que es extenso, vale la pena conocerlo, no solamente por la importancia que tienen hoy, en pleno siglo XXI, los famosos portales de Canovio, para el centro histórico de Mazatlán, sino también porque el deseo del ayuntamiento, de derribar parte de la finca, dio origen a un serio enfrentamiento entre la autoridad municipal, y la prefectura del distrito, caso, no visto antes en la historia de la ciudad en el siglo XIX. Gracias. Gracias.